La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 ¡Aplausos! La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 de los pecados, haga esto, en conmemoración mía. Esto sabe, dale tu corazón, cúbreme, protégete, vuelve, líbrame de todo enemigo. Señor mío, Dios mío. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor, y proclamos tu resurrección hasta que vuelva. Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. A mi mano, que alejamos Dios, que se haga en el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh Dios, que se haga en el cielo. Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh Dios, que se haga en el cielo, muévete Señor, venga aquí tu reino, oh Dios, que se haga en el cielo. Muévete Señor, venga aquí tu reino, oh Dios, que se haga en el cielo. Padre de Dios, a mi favor, por la virtud de Dios. Gracias por ver el video.